Ayer o antes de ayer conseguiste ya las dos mil Si, si, ayer fue, creo Mira, ves, el Lobos y Kosky Congrat Gracias, hombre Dos mil minutos y ya, tío Y poco a poco más A mí me da igual, ¿eh? Tú, como... ¿Qué? ¿Vas a cogerte Ringo o qué? Yo me cojo cualquiera, vamos ¿O queréis ir vosotros dos juntos? Que me da igual Si quieres me cojo Scarf No, en serio, que Dalin, lo que tú quieras Venga, va, déjame Kosky, tío Que hace tiempo... ¿No viene el streaming? No lo ha jugado ninguna vez, creo No, ha jugado El support Ha jugado Fortress Y después has jugado... Scarf Venga, va Y Scarf, y Scarf, claro Vale, pues yo voy línea, voy un ex Gracias, Sergio, por el follow-up Oh, yellow Ese es... Es poa Es poa Yo desayuno todos los días poa ¿Qué tal lo ves? Ahí, ahí, ahí Esa es la actitud, ¿eh? Vamos a ver Uy, y hoy streaming, además, de Vainglory Sí, hoy hay streaming de los devs, que seguramente sacarán cosas de... Todo Lo de la actualización Sí Que las sacarán cuando acabe la temporada, seguro No ¿Tú piensas que antes? Yo sé cuánto las sacan Joder José el visionario Hombre Queda poco, queda poco para que la sabéis Tú sí que sabes Hombre, como el programa, ¿eh? Vaya chistes, ¿eh? Vaya... ¿Te han gustado el momento de chistes o qué? Me he perdido el tuyo, eso sí Porque justo, creo que se me cortó Como iba con 4G, se me cortó el... Joder, qué risas, tío Nah, son muy buenos los míos, ¿eh? No he tenido el blaster de escucharlo Vale, míralo, míralo Yo intento ir para allá, ¿ves? ¿Qué tal? ¡Uuuuh! A ver si llego, a ver si llego Aaaaa Aaaaa Pues ya, ¿cómo ha quedado eso? Hombre, es que yo no me gusta perder ningún minion Es ahí, la avaricia, crisis good Ha salido ese Ahora otra vez he perdido, pero bueno ¿Estáis bien o no? Sí, sí, sí ¿Seguro, no? Sí, 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 del todo A ver si los matáis otra vez Dios Hemos muerto ahí Nada, no va a ser posible Yo no sé, tu hermano estaba subiendo para arriba Y no sé si me estaba queriendo decir algo o lo que fuese El ringo está bajando, ¿eh? Cuidado, cuidado Ay, madre mía Tu hermano se queda solo Que casi se... No puede, ¿eh? ¿Kathryn? Dios Claro, claro Si no tengo nadie Encima estoy perdiendo los minions Va, va, va Tranquilo, José Tranquilo Que si le ayudo, pero se está alejando de mí ¡Que si no te va a estar con las altruías! ¡Ah! ¡No te va a ser! 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 A ver, hay que ponerlo bien eh, ten cuidado que el no vea al otro, no, el estarán ahí arriba eh. Ya lo he visto. Cuando se mata ese, vamos, vamos. Mira el cruel, mira el cruel Abajo, abajo, abajo Estaba aquí, míralo Mierda, no lo voy a pillar, tío No, porque no tengo las botas Soy así Van bien, está aquí todo No, no sé qué habrán hecho Se ha ido, se ha ido Mira, mira, va por lo nuestro Ven, 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 cómprate la foto Voy, voy, sí, sí, sí No, 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 por el Nota ese no te vaya a comprar Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¿Por abajo está? Voy No, 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 vete, vete, Manuel Vete, vete, vete Tú sigue, tú sigue Yeah, bro No, dale a esos Qué coraje me da a perder, niño Más que quedarte solo en una discoteca, ¿o qué? No, no, yo nunca me quedo solo Que era lindo, hombre Hay de la puta mina esa Qué grande eres, José A ver cuando hay alguna quedada, hombre ¿Ya tienes ganas, o qué? De partir la tarima Después de la última Deseando que haya una próxima Cruel ahí, míralo Están los tres Podemos ir a por Ringo, ¿eh? Ah, por Ringo, por Ringo Ah, me estaba excavando, tío Pero no he podido Nada, lo hacéis a los dos Cuidado Yo, pero la por el otro, tío Los niños Eh, hazte este de aquí Atrás, Manuel Lo que tú digas, bro Vete, Daimon, ¿eh? Estoy yendo Dale, bro ¿Cómo estamos? Eh, pues voy para arriba Voy a hacer esto, tío Están viniendo, ¿eh? No, no, arriba está el Cruel, así que Están aquí Está aquí en nota Vale, vamos por acá Tengo ultimate Vale, activo botas Eh, vamos, vamos, aquí Da igual, da igual No, 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 no No te tengas ahí Cuidado, cuidado, José Tengo Ringo Me voy a quedar solísimo y me voy a marir Yo, pero, ¿qué hace este aquí? Yo qué sé Me estaba arrastrando Mira, mira, mira dónde está el Cruel, el cabrón Le pillamos de ir por la Golman, pero bueno Yo creo que si querés nos lo hacemos, ¿eh? El Golman Yo me voy para atrás Así que a ver Ahora lo veremos A seguir Un fallo y no me he comprado Tengo ultimate en cuatro segundos Tres, dos, uno Tengo ultimate A ver quién tiene Ah, por ninguno de los tres Tienen esto Ah, por qué Está, tiene que estar aquí Cruel, ¿eh? Oh, tío Ahí va 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 Casi A ver Yo voy para arriba Queda 200 para la fontana Ponemos en esta aquí Pero no me gusta nada esto ¿Por qué? Porque Deberíamos de estar Yo qué sé No, no Tampoco Les llevo un montón de farm Pero deberíamos de ser Más agresivos Vale, pues se va Ya está ahora Si paso por tienda Compro, ¿eh? La Fontaine No te preocupes Tenemos que tirar torreta Vale Lul, lul Separaos Lul Está ahí la torre Tío Esto es mala posición Para nosotros A por el bringo Mierda Estoy lejísimos Venga, va No me jodes Tío Fuera, fuera Fuera Ayudamos a tu hermano No he podido No he podido, macho ¿Veis? ¿No? No, no Se ha escapado la otra Voy a por la Aunque Nos va a intentar matar Ten cuidado, ¿eh? Cuidado Corre, corre, corre No, no tengo salto Espera Dios Madre mía ¡Límite! Tené cuidado Que se nos acten La... No, yo también Fontaine Ya Voy, voy, voy Hostia No, no, no No he podido No, no, no 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 Cuidado Ahora Te lo hace Te lo hace Perfecto José Vamos Están en línea Sí, señor Buenísima A ver dónde está Marca Marca por ahí Me cago en todo Tío Ya salió Ringo Fuera 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 Mi hermano No se ha enterado Ringo Out Tu hermano Es un rebelde Ya Después perdemos por su culpa Es que lo peor es que tiene Tomina Por eso lo digo Vaya Que no es por otra cosa No vaya a fallar No vaya a fallar Mejor que farmé La Sino Y Sin Ya te voy a hacer esto Sí hombre Me he cogido los otros A ver es que quiero Esto Y unas posciones Vamos a hacernos esto de ello Si, y vamos a hacernos tambien la cosa esta Lo de en medio, la goal make, espérate Jejeje, la mierda Espérate que tengo ahora... Esto es muy mal, eh Te tiras yo Fountain o que? Tirasela, tirasela tu, tirasela tu Vale, vamos, vamos por ello Ringo, nos dejo Krull, que no te mate No esta muy lejos Vamos por en medio Y usa por en medio Mierda, me he de bloqueo ahora Por este Por este No, estamos Tengo miedo, tengo miedo a Jose Me he de bloqueo a la ulti Tranquilo, tranquilo Vamonos, vamonos, vamonos Yo me he ido ya, eh Vamonos Uye, huye, 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 huye Espera, espera que me acerco para que te... Busteo, eso es, eso es Como lo sabe, como lo sabe Y la ulti me la tirai, me la ha bloqueao, asi que... Puedo tirar, tengo Fountain, eh Si, vamos para allá No, hombre No, que si, si la recupero ya mismo No te preocupes Tio, que no he pasado por la tienda Fountain, amigo Que salvada Por supuesto Es la que era, es la... digo, la que era lini Si, ostia La torre Ostras, madre mía Ostras, madre mía Yo tengo mi build perfecto Vamonos, vamonos Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete No, 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 no te vayas Ahora, ahora, no tiene mana, eh La cathering no tiene mana Cuidao, cuidao Madre mía Yellow, Yellow esta vivo, tio Su puta 9 segundos, aguanta 9 segundos 7 6 Si es que no debería ir de haber ido Mmm Me voy a pillar con... Pauldron yo, eh Si no es el Pauldron, es el... El after Vamo, que no debería ir de haber ido Ni es broma No, no intentes robar, farme Y ya está Y ya te impusión Ahora voy, cuando tenga pasta Como yo estoy igual, yo no tengo dinero, así que... Hombre, podemos hacer de que solo se cojan una, eh Tengo la última y demás Si... Si... Ahora supongo que... Intentaremos... Voy a intentar limpiar esto, no? Ya va Te hace la loca esa, tío Como vais por ahí? Bueno, te inspiras tú? Que no se vio tanto fuerte Que no se vio tanto fuerte Que no dé otro golpe Bien Cuanto le queda? Me queda un monton Buah yo necesito Que me hago macho? Me haces daño o que? No 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 ya tu daño esta perfecto Pues hazte Ya voy a mi hazte defensa Como es obvio Hazte tu igual El pauldron Ahora voy a Acompañarme que quiero parmear Quiero hacerme la Que fuerza hay el esa Esperarse esperarse Yo me puedo comprar una impulsión Asi que vamos para abajo Para abajo y ya esta termina la partida Vamos si la cathering Hace la tonteria de Face check Ha muerto Vamos a ver Míralo Míralo Me han bloqueo Ostia Vale tranquilos Lo tenemos Vamos se ha metido ahí debajo Vale Nah esta bien yo creo que es partida Hombre Se han rendido No era partida Partido no era pero Yo te entiendo Más oro Más oro Wow Perfecto Te digo Ha dado un poco Tienes que estar en la primera O Si o que? Tu tienes que estar en la primera O o en la R A ver vamos a ver Echamos un vistazo En la R La mitad tio Una pena que yo me tenga gay ya Porque tengo que ir al gym Tete Tu tienes que cuidar el body tete no? Por supuesto Entonces Vamos yo me he quedado Pero ya Tiene que ver el miércoles cuando jugamos Asi que Haces bien hombre que hay que cuidar tambien el cuerpo Fuera chicos Chicotes Muchisimas gracias por echar otra partida Y ya jugamos el proximo dia Venga un abrazo grande A los dos Un abrazo Hasta luego Hasta luego Adiós